¡Y lo busqué! ¡Y lo busqué! Dijo adiós, es más dijo, tendría con el alma Y no volvió, desapareció, mi huella dejó ¡Y lo busqué! 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 Que nada significó para ti, en las noches en tus brazos yo me sueño Y eres mío, repérate de pintir, que no puedo controlar mis sentimientos DJ César De cristano, de papel, así quisiera ser, para poderme romper, tus recuerdos y mi piel De cristano, de papel, para dejar de sentir, el puñal de tus desprecios De cristano, de papel, así quisiera ser, para no atrizar, cada espacio de mi piel De cristano, de papel, pero solamente soy, la reina y hueso Cariño, buenos aires, los cantos románticos, un saludo para Berenice Y eres mío, repérate de pintir, que no puedo controlar mis sentimientos De cristano, de papel, así quisiera ser, para poderme romper, tus recuerdos y mi piel De cristano, de papel, de cristano, de papel, así quisiera ser, para no martirizar, cada espacio de mi piel De cristano, de cristano, de papel, pero solamente soy, de carne y hueso De carne y hueso De cristano, de cristano, de papel, así quisiera ser, para todos ustedes Con mucho, con mucho cariño a sus amigos de Conjunto Noven Sí, sí, sí Con mucho cariño a sus amigos de Conjunto Noven Con mucho cariño a sus amigos de Conjunto Noven Con mucho cariño a sus amigos de Conjunto Noven ¡Saxofonía, acordeón! Con mucho cariño a sus amigos de Conjunto Noven DJ César Y de Zacatecas ¡Saxofonía, acordeón! 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 ¡Saxofonía, acordeón!